La segunda onda de COVID-19 en Europa sigue ampliando el número de contaminaciones y muertes en el continente. Y hablamos de una segunda ola porque como esa disminución no es completa como ha conseguido por ejemplo China, Australia, Nueva Zelanda casi con total seguridad, se relajaron las medidas de control, confinamiento, interacciones personales y sociales y entonces el virus aprovecha esas nuevas circunstancias para infectar y expandirse como lo había hecho. En Europa el primer país que experimentó un aumento importante de casos en la segunda ola fue España, pero luego han sido otros países los que han tenido situaciones mucho peores que España. Los peores países en este momento son Holanda, Bulgaria, Croacia, Rumanía y Eslovenia. Hay muchos más evidentemente y entre los que se encuentran mejor Dinamarca, Finlandia, Noruega, Irlanda, Estonia, Letonia. Con el aumento de los casos de COVID-19, nuevas medidas de restricción social están siendo implementadas en Europa. Confinamientos parciales, bien geográficos, es decir, prohibición de desplazamiento dentro del país. Hay alguna medida entre países en función de evitar el intercambio de personas, de viajeros. Medidas de control de lo que se supone que son los puntos calientes, por ejemplo, bares, restaurantes, gimnasios. Hay prohibición de reuniones en cuanto al número de personas. Algún país en el que prohíbe completamente la reunión de personas no convivientes fuera del entorno de trabajo, claro. Hasta países en los que permiten reuniones de hasta 10 personas, 6 personas. ¿La segunda onda de COVID-19 puede atingir los países de América Latina? En los países de América Latina, en los que si se adoptan medidas efectivas de control, cuando se piensa que ya es suficiente haber bajado, se relajen esas medidas, seguramente se volverá a observar un nuevo aumento, que es lo que se denominará una segunda ola. En Brasil, ¿qué cada ciudadano debe hacer para reduzir el número de casos y muertes por COVID-19? Evitar todas las situaciones que implican un riesgo elevado de transmisión del virus. En entornos cerrados, poco ventilados, con aglomeración de personas en las que se produzca con facilidad la diseminación de aerosoles, gotas. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues, no juntándonos personas no convivientes, manteniendo distancias de seguridad, llevando mascarilla, incluso en entornos cerrados de forma continua, evitando al máximo las interacciones sociales no imprescindibles. ¿Y el poder público y las instituciones de salud del país? Disponibilidad de test, disponibilidad de personas que hagan el análisis de contactos de los que son positivos, aunque no tengan síntomas y, por supuesto, un aumento de la capacidad del sistema sanitario para evitar el colapso. El gran problema que se ha tenido y que se tiene es el colapso de los sistemas sanitarios, porque lleva un aumento de la mortalidad de forma directa, pero también indirecta, por el COVID. Cuando un hospital está lleno o no puede acoger a más pacientes graves, no acoge ni a los de COVID, ni a los de infarto, ni a los de infecciones de otro tipo. Es un problema que se extiende a toda la población que en esos momentos pasa por una situación médica que requiera hospitalización. Y eso es lo que observamos en todos los países. ¡Gracias!